¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a mostrar cómo hacer unas galletas especiales para fiestas o celebraciones decoradas sin fondant. En el vídeo de hoy os mostraré mi receta infalible de galletas de mantequilla. Y también os enseñaré varias técnicas y modelos para decorar las galletas sin utilizar ni una gota de fondant. Luego utilizaremos estas galletas y os enseñaré a decorarlas para diferentes eventos. Y como os dije al principio del vídeo no vamos a utilizar ni una pizca de fondant. Y de hecho no sé si habéis visto el vídeo de la semana pasada porque allí también os enseñaba a decorar una tarta entera sin fondant. Pues bien, ahora les ha tocado el turno a las galletas. Y para que el vídeo os resulte muy útil, os traigo decoraciones perfectas para bodas, bautizos, comuniones, baby showers, quinceañeras, cumpleaños o para los eventos que queráis. Así que si quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer mi receta infalible de galletas necesitamos. Harina de trigo común todo uso. Azúcar glass también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor. Mantequilla sin sal. Un huevo. Vainilla que puede ser en pasta, extracto o esencia. Y una pizca de sal. Empezamos poniendo sobre un colador la harina de trigo para tamizarla. Este paso es muy importante para que la harina quede aireada y luego no nos queden grumitos en la masa. Luego añadimos la pizca de sal y removemos un poquito. Hecho esto lo reservamos para más adelante. Ahora en el bol de la batidora ponemos la mantequilla sin sal y el azúcar glass pasado por un colador. Removemos un ratito a mano para mezclar un poquito el azúcar con la mantequilla. Y ahora ya podemos batir a velocidad media durante unos 5 minutos o hasta que tengamos una mezcla cremosa. Te recuerdo que para hacer estas galletas no necesitas tener una batidora grande. Con una batidora eléctrica de mano las puedes hacer perfectamente. Pero si es verdad que con una batidora de este tipo es mucho más práctico. Pasados unos minutos batimos un poquito el huevo con un tenedor y lo incorporamos a la mezcla de mantequilla y azúcar. A continuación añadimos la vainilla. Ya sabéis que a mí me encanta utilizarla en pasta porque me gusta mucho el sabor y el aroma que dejan las galletas. Aunque si queréis lo podéis sustituir por algún otro extracto o esencia. Por ejemplo con esencia de naranja o limón también queda muy rico. O incluso le podemos añadir la ralladura de algún cítrico. Cuando ya tengamos todo integrado ponemos la batidora a velocidad mínima. Y vamos añadiendo la mezcla de harina y sal que habíamos reservado. Es muy importante añadir la harina poquito a poco y a velocidad muy bajita. De esta manera la harina se integrará mucho mejor y la textura de nuestras galletas quedará deliciosa. Una vez hayamos añadido toda la harina batimos unos segundos más para que todo se integre muy bien. Pero recuerda no batirlo en exceso porque de lo contrario las galletas quedarían duras. Ahora ya tenemos la masa lista. Ya verás que aunque en principio parezca que está muy blandita luego podrás comprobar que tiene una textura perfecta. De hecho se puede trabajar muy bien con esta masa y no se nos pegará a las manos. Antes de trabajar con ella partimos la masa por la mitad y hacemos una bola. Como ves no se queda pegada a las manos así que está fantástica. Hecho esto aplastamos un poquito la bola sobre un papel de horno. Y la cubrimos con otra hoja de papel de horno. Ahora estiramos la masa con un rodillo hasta dejarla con un grosor de unos 6 milímetros. Si no tienes un rodillo como este también lo puedes hacer con una botella, un vaso o algún objeto similar. Cuando tengamos la masa estirada nos la llevamos al congelador durante unos 15 minutos o al frigorífico durante una hora. Una vez la masa ya endurecido le retiramos el papel de horno de la superficie. Ahora recortamos las galletas con los cortadores de nuestra elección. Y las vamos trasladando sobre papel de horno o sobre un tapete de silicona. En este caso yo estoy utilizando un tapete de silicona microperforado. Y la verdad es que me encanta porque hace que el horneado sea más uniforme y las galletas quedan mucho más planas. En la misma tanda de horneado puedes poner galletas con diferentes formas. Lo único que debes tener en cuenta es que sean más o menos del mismo tamaño. Una vez tengamos la bandeja lista nos la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius. Preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Como ves es muy importante colocar las galletas en la bandeja con un poco de separación entre ellas. Porque durante el horneado crecen un poquito. En mi caso tardaron 10 minutos en estar listas. Pero la verdad es que eso depende de cada horno. Por eso yo te recomiendo que las controles de tanto en tanto. Y que las saques del horno cuando veas que empiezan a dorarse. Una vez listas dejamos reposar la bandeja sobre una rejilla durante 10 minutos. Y luego con mucho cuidadito trasladamos las galletas directamente sobre la rejilla para que se enfríen por completo. Mientras se enfrían nuestras galletas vamos a preparar el mazapán. Como ves este de aquí es totalmente blanco. Pero le podemos dar color con colorantes en pasta o en gel. Tan solo tenemos que asegurarnos de mezclarlo muy bien para que nos quede un color homogéneo. Cuando ya lo tengamos listo lo estiramos. Y lo recortamos. Ahora las galletas se han enfriado por completo. Y mirad lo bonitas que han quedado por detrás. Están perfectas. Para fijar el mazapán en la galleta tan solo tenemos que poner un poquito de pegamento combustible en la superficie. Y luego acomodamos el mazapán como más nos guste. También pegamos círculos de mazapán de varios colores para simular unos globitos. Ahora con un molde hacemos un lacito. Como veis para estas decoraciones podemos utilizar el mazapán igual que el fondant. Una vez tengamos el lacito listo le ponemos un poco de colorante en polvo comestible dorado para darle brillo. Con un poquito de glasa hacemos las cuerdas de los globos. También se pueden hacer churritos finos de mazapán en lugar de utilizar la glasa. Eso como mejor os vaya. Y antes de que seque la glasa ponemos el lacito encima. Por último pegamos unas nubes de mazapán blanco. Y así de bonitas como nos ha quedado esta galleta. La verdad es que me parece ideal para cumpleaños o fiestas. O simplemente para regalarla en cualquier ocasión. Para la siguiente decoración vamos a texturizar el mazapán. Y para ello tenemos que espolvorear muy bien con azúcar glas nuestro texturizador. Colocamos el mazapán encima y presionamos ligeramente con un rodillo. Y como veis aunque hayamos puesto bastante azúcar glas sobre el texturizador. Igualmente tenemos que sacar con mucho cuidado el mazapán porque se podría pegar un poquito. Una vez lo tenemos listo lo recortamos. Y lo pegamos sobre nuestra galleta. Opcionalmente le podemos dar un toque más bonito decorándolo con unas perlitas de azúcar. Personalmente a mí estas galletas me parecen perfectas para bodas, bautizos, comuniones o cumpleaños. Y ahora vamos con una decoración muy amorosa. Para ello recortamos el mazapán con el cortador de corazón más grande. Lo fijamos sobre la galleta. Y presionamos un poquito para saber por dónde tenemos que recortar el corazón más pequeñito. Como ves así nuestra decoración queda perfecta. Opcionalmente podemos escribir algo utilizando un poquito de glasa real. Si quieres saber mi receta de glasa real o royal icing te la dejo abajo en la cajita de información. Finalizamos esta decoración con unos sprinkles en forma de corazoncitos. Ahora vamos con nuestra siguiente galleta. Para esta decoración empezamos recortando una letra. Ahora la untamos con un poquito de aceite de coco o mantequilla. Y la espolvoreamos con colorante en polvo comestible de color dorado. El aceite o la mantequilla hará que el colorante se quede mucho mejor y nuestra letra quede mucho más brillante. Colocamos la letra en el centro del mazapán que ya he pegado previamente sobre la galleta. Hecho esto decoramos la galleta con unos cuantos sprinkles para simular unas florecitas. Y opcionalmente finalizamos la decoración con un poquito de glasa real. Y así de preciosa es como luce esta galleta. Y yo no sé vosotros qué opináis pero por la decoración que he hecho me parece que es perfecta para bodas. Te animo a que me digas en los comentarios en qué otros eventos se podrían utilizar estas galletas. Como último modelo de decoración te voy a enseñar a hacer unos divertidos dinosaurios. Para ello hacemos los ojitos con glasa blanca sobre la galleta que ya he cubierto previamente con mazapán. Perfeccionamos los ojitos con un palillo y los dejamos secar por lo menos media hora. Mientras tanto podemos hacer la sonrisa. Y pegar varios sprinkles sobre el dinosaurio para que quede más bonito. Cuando la glasa ya haya endurecido un poco, con un palillo tomamos un poquito de pintura negra comestible y finalizamos los ojos. Y así es como queda nuestro gracioso amiguito. Estos son los 5 modelos de galleta que te he enseñado en este video. Que como ves son tan variados que se pueden utilizar en un montón de eventos. Además el mazapán queda con un color vibrante precioso. En este caso yo lo compré hecho. Pero si quieres saber cómo hago el mazapán casero te lo dejo abajo en la cajita de información. Como extra te voy a enseñar los otros dinosaurios que hice. Y la verdad es que a estos les tengo muchísimo cariño porque fueron los que hice para la fiesta de cumpleaños de Tian. Si aún no has visto ese vlog te invito a nuestro canal personal en Casa con Pam y Fer para que veas la mesita dulce y salada que le hicimos. Y bueno chicos ya ha llegado mi momento favorito de la receta porque me toca probar una de estas delicias. Yo he elegido este amiguito de aquí que me lo voy a comer rápidamente y sin mirarlo demasiado porque si no me va a dar mucha penita. La combinación es buenísima. Mmm. Deliciosas. Chicos sin dudar el mazapán es uno de mis ingredientes favoritos para decorar galletas. Ya he visto que es súper fácil de utilizar, queda precioso y además con unos colores intensos muy bonitos. Espero que os animéis a hacer las recetas y a probar las distintas decoraciones que os he enseñado hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides darme un súper like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nosotros ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto Cupcakers. ¡Qué year's! Mmm. ¡Speaks! ¡Cool! ¡Prima春 Guerrero形. ¡Because todos los valores se han perdidoổ. ¡ Freunde!